Hola, Joana, ¿por qué vender en Amazon? ¿Por qué, digamos, tomar esta decisión de generar estos ingresos en Amazon? ¿Por qué no otra modalidad, otra plataforma que nos recomienda? Si estoy así como calientita dentro de todo el modelo que vimos en un evento súper especial el día sábado, ¿cierto? 30 de julio, súper pro, estuvimos súper conectados, entonces mucha gente que no pudo asistir al evento, pues no tuvo la, digamos, la oportunidad de ver toda la información que logré compartirles. Así que este es como un resumen de nuevo, también un poquito un preámbulo a lo que se habló, a lo que se conectó, súper chévere, toda la gente entusiasmada con los nuevos modelos de negocio, de hacer, digamos, como generar nuevos ingresos, algo que me llamó mucho la atención, fue algo que también dije a toda la gente que estaba allí en ese momento, es una de las primeras conferencias también presenciales que hago, y es el tema de, me presentaron como si viniera de Estados Unidos, obviamente yo vivo entre Estados Unidos y Colombia, mi familia vive en Colombia, perdón, mi familia vive en Estados Unidos, pero yo amo más Colombia como vividero, o sea, para mí Cali, Colombia es un excelente vividero, y más si tú puedes ganar en dólares y gastártelos en pesos. Eso fue prácticamente el norte también que yo le quise dar a la conferencia, porque mucha gente está buscando, digamos, cómo generar nuevos ingresos, y siente que también migrando, ¿cierto?, de su país, o intentando buscar otras nuevas oportunidades, porque sienten que en Estados Unidos la capacidad de adquirir nuevas cosas es mucho mejor, y yo quiero hacer como una pausa antes de contarles todo lo que vimos el día sábado, o sea, antes de entrar en materia, porque yo aquí comparto pantallita, les comparto bastante información valiosa. Les quería hacer como un recorderis de que ojalá se permitieran y se dieran la oportunidad primero de establecer un negocio que les permita ingresos en dólares, y después sí intentar, pues, migrar y revisar como un nuevo país, como frente de solución a sus necesidades. Lo digo, ¿por qué? Porque obviamente en Estados Unidos se gana en dólares, pero también se gasta en dólares. Para que se hagan una idea, una renta básica en la ciudad donde yo estaba, nada del otro mundo, pues, o sea, te puede costar de dos mil dólares en adelante, ¿sí? El corrientazo, ya me mole un corrientazo, pues, a un almuerzo básico te puede costar diez dólares, ¿sí? Un arreglo de uñas. Mi hermana tiene un salón de uñas en Estados Unidos y obviamente le va muy bien, pero desde cuarenta dólares, ¿verdad? Y uno aquí en Colombia, pues, como que se lo hace, se alcanza a hacer toda la semana, todo el mes por ese mismo precio. Entonces, la parte de la ayuda doméstica o la ayuda con tus niños es impagable, o sea, una niñera, pues, te cuesta un furgo de plata, tú le tienes que pagar al menos como mínimo unos cuatro mil dólares, ¿cierto? Mensuales para que pueda cuidar tus niños, o sea, y tú tienes que lograr hacerte eso para, o sea, casi nadie. O sea, los ricos son los que cuentan con esa bendición de tener una niñera. Aquí en Colombia, pues, están las niñeras, tías, primas, abuelitas, no sé, que te dan la mano con tus hijos y cuando quieres, digamos, que prácticamente, pues, en mi caso, aquí se los pelean, ¿verdad? Y es una gran bendición. Los jugos naturales, los juguitos naturales que no encuentras, no encuentras en Estados Unidos, o sea, te toca prepararlos, obviamente, en casa, pero no es normal que por fuera, si almuerzas, te sirvan un juguito natural, y eso es un lujo en Colombia y no lo sabemos. Y si llegas a pagar por un jugo natural, pues, no me imagino cuánto cuesta si lo llegas a encontrar, porque no es de fácil como acceso. La comida, obviamente, la comida es supremamente como chatarra, congelada, qué pereza. Obviamente, yo cocinaba y cocino cuando estoy, digamos, como en Estados Unidos, porque, pues, por obvias razones, no da el costo, no da el margen. Bueno, pero entonces, ahí ya les conté un poquito, cuéntame si quieres que les haga un videíto acerca de este tema de vivir en Estados Unidos versus vivir en Colombia, versus las ventajas que tiene un país del otro. Sé que aquí el tema de la seguridad, que el tema de la, de, no sé, las calles, que todo está vuelto nada. ¡Guau! Les cuento que la soledad en Estados Unidos, si tú eres de las personas que te gusta socializar, o incluso, pues, que tienes el idioma inglés súper innato, ¡guau! Súper chévere si tienes el idioma, pero si no cuentas con el idioma y te gusta socializar, es bien complicado llegar a un país con estas características como que tan solitarias. Los cumpleaños de los niños son happy birthday, year, Jerónimo, pero así como un cantadito ahí todo aburridor. Mi esencia, mi esencia, mi esencia, la esencia de Joan Henao no da para, para tanta, no sé cómo llamarla, cuéntenmelo ustedes ahí, no sé, no sé, escríbame ahí como para tanta pasividad, tanta paz. Yo necesitaba, yo necesito de Colombia esa adrenalina, esa gente en la que tú te subes a un Uber y le hablas y le comentas y le dices una cosa a la otra, no sé, haces catarsis a toda hora con las personas que, que, que te encuentras, con el vecino, con el de la tienda, con el de la panadería, con el que sea, súper chévere. Y bueno, empezamos, yo creo que empezamos ya los que se unen, gracias, 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 gracias por unirse. Voy a contarles un poquito entonces de qué se habló en ese momento especial de la conferencia, listo, empecé, empecé así mi, mi ponencia, con un código QR de mi página web, porque allí también encuentran mucho contenido, también yo doy asesorías, doy todo el tema de acompañamiento uno a uno, ¿cierto? Si eres fabricante, si eres productor, si quieres colocar productos en las bodegas de Amazon, vender en Amazon, yo te puedo llevar de la mano de la A a la Z, solamente es que me contactes y ingreses, pues, a mi página web y veas como todo lo que hay allí de contenido de valor para ti. También les hablé en la conferencia, venga, les cuento, pues, otro recurso aquí. ¡Ay, Dios! Ya. Les dije, bueno, empezamos con cuáles eran los requisitos para vender en Amazon y hablamos un poquito de, lo primero que había que tener es una cuenta de vendedor, voy a quitar por acá, igual los leo mucho, por aquí dice, el idioma limita mucho, total, el idioma para vender en Amazon, no, pero para vivir por allá, total, qué pereza, hoy no, eso es muy aburrido, yo la verdad sí puedo decir que qué pereza Estados Unidos, y que no me da mi mamá, mi mamá vive allá, y pues, obviamente, está más americanizada, no, no, yo todavía no me acostumbro. Bueno, entonces, les hablé de cómo el tema de crear una cuenta, cuáles son los requisitos, entonces, aquí vamos a hacer una brevocas de esa conferencia, súper espectacular, yo les he querido que hubieran acompañado a la mayoría de personas, pero, pues, bueno, este tema presencial es una magia diferente, ¿no?, versus a la magia del mundo online, yo soy aquí, güere, güere, hable, hable, y, pues, no sé, no los conozco mucho detrás de cámaras, así que les pido el favor que me escriban cualquier inquietud y demás. Lo que le dije a la gente, básicamente fue, para crear una cuenta de vendedor en Amazon se necesitan unos requisitos, ¿cuáles son esos requisitos? Que son los imparitables, mejor dicho, son infaltables, son sí o sí un documento nacional vigente, por ejemplo, en Colombia no sirve la cédula de ciudadanía porque no tiene fecha de vencimiento, en otros países la cédula de ciudadanía, o el ID, tiene fecha de vencimiento, pues pasa, entonces en Colombia se necesita el pasaporte o licencia de conducir, la licencia de conducir creo que sí tiene fecha de vencimiento, también sí o sí se necesita una tarjeta de crédito, a veces dicen, pero Joana, ¿pueden ser estas tarjetas prepago y demás? Pues al parecer no, Amazon no está valiendo tarjetas prepago, pero las tarjetas de crédito normalitas son las que, mejor dicho, esa es un requisito infaltable dentro del proceso de crear una cuenta de vendedor y ahí es donde vienen todas las dudas y preguntan, bueno, ¿y será que si pongo la tarjeta de crédito de mi papá o de mi tía o de mi abuelo o de mi primo o de un sobrino, qué sé yo? Y no, lo ideal para Amazon, para que no te vayan a cancelar la cuenta, es que todo coincida, esto no me canso de repetirlo, pero lo quiero repetir para la gente que se suma, la gente nuevecita por acá, por este canal y por estos helares, entonces es, no, todo debe coincidir, tarjeta, documentación, dirección de residencia, todo debe coincidir donde tú vivas, o sea, es decir, básicamente es no mentir, es decir, si mienten, pues ya, te ven y ya, te cancelan la cuenta y simplemente nunca más puedes vender en Amazon y nunca más puedes volver a abrir otra cuenta de vendedor porque te la van a relacionar con la primera cuenta, o sea, que ya quedaste como fichado allí, eso es como, ya, falsedad en documento, qué sé yo, entonces bueno, no se puede, no se puede, solamente los requisitos son, pero lo que sí puedes hacer es quizás, si tienes tu papá que sí tiene tarjeta de crédito, o que sí tiene un pasaporte, o que sí tiene su dirección, toda la cosa, pues abrir la cuenta a nombre de tu papá y tú administrarla, eso sí se puede hacer dentro de Amazon. Bueno, para abrir la cuenta, ustedes se van a encontrar con una plataforma así, parecida aquí, ya les voy a decir, que no está funcionando, yo no sé si se ve muy pequeño, obviamente por el tema mobile, estamos en Instagram, en el tema mobile, pues así va, entonces, esa te va a aparecer una pantalla, simplemente vas a darle ahí en esa letra chiquita que uno dice, sell.amazon.com Ok, ya acá están, sell.amazon.com Me están escribiendo, pero sí, claro, que nos vamos a reunir, es que ahorita tengo una asesoría, estoy en unos minuticos, y cuando ingresas por allí, vas a encontrarte dos grandes rubros, o sea, como dos grandes cuentas, esas cuentas son la cuenta individual y la cuenta profesional. Denme un segundo. Aquí está, ¿cierto? O sea, la cuenta individual y la cuenta profesional. La cuenta individual siempre va a aparecer en letra chiquitica, bajito, como que desea ser un seller central, un individual account, muy chiquitico, porque esa cuenta es gratis, o sea, esa cuenta no te van a descontar nada. Y la cuenta profesional, si aparece de primera posición, donde te van a descontar, alrededor de 39 dólares mensuales. No es que ambas cuentas sean diferentes, súper diferentes, no. Se hubieran podido llamar cuenta A y cuenta B. No necesitas crear una empresa para crear una cuenta de vendedor. No necesitas crear una empresa para crear una cuenta de vendedor. Y también, una empresa SaaS, limitada, esa vaina no funciona dentro de Estados Unidos. Cuando yo me refiero a empresa, es una empresa LLC, LLC, una LLC dentro de Estados Unidos. Con ese tipo de empresa, sí puedes crear una cuenta, pero no es necesario. Puede ser con tus datos o tus documentos de identidad normalitos. Por ahí los sigo leyendo si tienen alguna duda o inquietud. Ah, bueno, ¿qué más difiere las dos cuentas? Que en la individual te van a cobrar es por producto vendido. Es decir, si vendes un producto te cobran como 99 centavos de dólar, casi un dolarito, por producto, por unidad vendida. Si no vendes, pues no te cobran, ¿sí? En la profesional te van a cobrar, si vendes una unidad, 40 dólares mensuales. Pero si vendes 1,040 dólares mensuales. O sea, prácticamente conviene cuando ya tienes buenas ventas, ¿sí? Cuando estás empezando, pues conviene tener una cuenta más individual para no incurrir en costos innecesarios. Ah, listo. Esto lo ahondeo un poquito más en muchas de las cosas. Mejor dicho, estoy aquí aprovechando, pues, la diapositiva y el paso número dos que le dije a la gente es listar los productos. O sea, subir los productos a la plataforma, subir tu producto para venderlo en Amazon. Para listar un producto hay varias cosas que la gente se confunde y simplemente es listar un producto por, o sea, vamos a subir, yo enseño el modelo de Amazon FBA. Voy a leer una preguntita que están aquí por acá haciendo. si se abre la cuenta personal, ¿se podría cambiar a una cuenta con una LLC? Claro que sí. Es decir, incluso esa es la estrategia que más recomiendo porque cuando abres una LLC, una compañía dentro de los Estados Unidos, Amazon te va a pedir, digamos, como soporte de facturas de venta, de compras, los bill, o bueno, las facturas como la dirección y todo que coincida con tu LLC o un estado de cuenta de tu LLC y a veces como que no lo tenemos porque está siendo nueva la empresa, entonces lo más factible es que te nieguen la apertura de la cuenta. Mientras que si eres profesional o individual, ¿cierto? un vendedor y empiezas tu recorrido y tu proceso dentro de Amazon, vas generando una especie de autoridad y es más fácil decirle a Amazon, ok, Amazon, ya no soy Pepita Pérez, ya soy Pepita Connection Products y quiero actualizar mis documentos dentro de tu plataforma y Amazon te deja que los actualices y simplemente te deja pues vender. Estaba con el proceso de listar productos, la gente se confunde mucho, 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 mucho por dónde subo un producto al tema de Amazon y entonces hoy lo vamos a ver, esto hace parte también de un pedazo del reto de vender en Amazon FBA, el reto que vengo contándoles a ustedes desde hace varios días donde enseño desde la A a la Z, entonces hoy, 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 en este, en este preciso momento voy a enseñarles cómo o por dónde deben subir un producto a las bodegas de Amazon, bueno, a las bodegas no, a la plataforma de Amazon, porque para las bodegas es un proceso un poco más diferente. La gente se confunde porque simplemente a ustedes les va a aparecer una pantalla, vamos a, no les voy a decir por dónde, cuando van a subir un producto, les voy a decir por dónde, acá está la pantallita, se ve chiquito, pero yo sé que se va a ver, se ve muy chiquito, no importarás en captura, pero este es el seller central de Amazon, o sea, esta es la plataforma. Por Amazon seller central, por la parte de arriba, superior, izquierda, van a encontrar algo que dice manage, bueno, gestión de inventario, inventory, manage, my English, you know, gestión de inventario, por gestión de inventario, van a encontrar una pestañita que dice añadir un producto o add a product, entonces, van a añadir ese producto por allí y simplemente Amazon los va a reenviar a otro lugar, ya les digo cuál, porque me está fallando la pantalla, no, no, no me está fallando, a otro lugar, a una página, cierto, que va a decir encuentra tus productos pues en el catálogo de Amazon donde los quieres vender, entonces, si vamos a practicar FBA con marca propia que es a lo que me dedico yo y a lo que me dedico a enseñar, tú tienes que colocar un producto dentro de su plataforma, tienes que colocar un producto dentro de su plataforma donde dice voy a vender un producto que no se vende en Amazon y esa es la confusión que mucha gente tiene porque a veces dicen cómo así que no se vende si yo voy a vender este tarro que se está vendiendo en Amazon, yo no sé Amazon porque colocó ese nombre a esa pestañita pero es por allí donde subimos los productos, es decir, voy a vender un producto que no se venda en Amazon, automáticamente cuando le das click a mano izquierda abajito de ese buscador porque por el otro lado es como subir los productos como de una manera o si vas a colocar el asim pero no los quiero enredar con algo que no es que son otros modelos como arbitraje o como sí, sobre todo arbitrage entonces aquí es vender un producto nuevecito con marca propia entonces voy a vender un producto que no se vende en Amazon. Amazon te va a llevar a una pantalla para que diligencies los datos del producto, tú tienes que tener a la mano con tu un acuerdo seguramente previo con tu proveedor de cuánto pesa el producto cuánto mide cuánto cómo se llama el fabricante como todos los datos algunas imágenes seguramente de tu producto listar un producto en Amazon es como avisarle a Amazon que queremos vender ese producto todavía no está al aire no va a quedar al aire no va a quedar activo no va a quedar visible para el público simplemente dentro de la plataforma internamente entonces Amazon te va a pedir dentro de esa nueva página que te va a llevar a que llene los datos de nombre de tu producto cierto y demás te va a pedir un código estos códigos o sea como una identificación del producto y ahí es donde la mayoría de gente se queda porque no sabe que debe conseguir un código UPC un código EAN un código de barras cualquiera de este tipo de código de barra lo debes de conseguir para que Amazon te deje lista del producto y hay una buena noticia últimamente porque estos códigos siempre se compran en una plataforma que se llama gs1.com que son los códigos como oficiales como los líderes como los códigos originales porque hay cosas chiviadas y hay originales hay códigos chiviados que pues también se pueden comprar pero pues Amazon te puede colocar problemas con los errores y te puede sacar mucho error a nivel de listado si compras estos códigos que no son baratos porque 10 códigos pueden costar 250 dólares pueden listar tu producto y colocarle pues un nombre pedir una autorización para que te dejen utilizar ese nombre de marca sin tener registrada tu marca dentro de los Estados Unidos pero entonces la buena noticia es que mucha gente ha comprado esos códigos y aún así pues como que no ha funcionado con el nombre de marca entonces la buena noticia es que Amazon hoy en día te está permitiendo hacer una exención de código como así Johanna si es decir solicitar una exención de GTIN le llaman ellos o sea como que Amazon internamente te deja subir tu producto sin que tengas que comprar un código o sea te regala como un código interno algo así esa esa aplicación yo tengo varios tengo un video en YouTube de como lo del código de barras pueden irse a YouTube y revisar como se sube el tema de como se pide una autorización de una exención del código y cuando Amazon te autorice tú ya puedes listar tus productos o sea ya puedes listar tu producto dentro de la plataforma después lo que te va a tocar hacer es como un plan de envío para decirle al proveedor o para decirle a Amazon cuántas unidades le vas a hacer llegar a sus bodegas cierto Amazon es quien te arroja las etiquetas de esas cantidades cuando tengas todos los datos cuánto miden la caja en la que vienen tus productos cuánto pesa cuántas unidades vas a enviar entonces Amazon te da de vuelta dentro de la misma plataforma unas etiquetas donde ya viene tu código único del producto que ya te lo ha dado Amazon y también viene la dirección a donde le debes hacer llegar ese producto a sus bodegas para hacer todo el proceso de FBA es decir para que nada más ni nada menos Amazon se encargue de todo el proceso de logística de distribución por ti eso es prácticamente como ay acá no coloqué esa diapositiva bueno no la coloqué coloqué esta a ver si la alcanzan este es un regalito es un regalito que es mi whatsapp los que llegaron hasta aquí hasta esta instancia de este video van a tener la oportunidad de escanear este código verdad y por lo menos digamos poder contactarse conmigo de manera de texto para yo poderles darles a la vuelta un espacio en mi agenda y poder despejar las dudas frecuentes de cómo vender en Amazon FBA este es un regalito escondido súper 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 chévere y termino contestando las últimas preguntas porque me voy a terminar una asesoría que tengo pendiente y dice si mi marca no está registrada en Estados Unidos ¿puedo comprar y usar el código UPC del GS1? claro que sí claro que sí así eso lo puedes hacer total ¿qué más? a ver más preguntas por ahí bueno ¿cuánto cuesta tu acompañamiento? ahí están los datos porque todo depende de la necesidad del cliente no todos estamos en el mismo instante del tiempo a nivel de desarrollo entonces hay gente que quiere que la lleve de la mano desde un inicio o ya está vendiendo en Amazon y quiere pautar o que yo le ayude con sus campañas de publicidad dentro de Amazon o de una otra forma tú vives eres fabricante o eres productor bueno mejor dicho te invito a que me contactes así con este regalito del WhatsApp si se abre la cuenta personal ah bueno ya contesté esa pregunta y listo yo creo que ya con esta nos vamos vean mil gracias de verdad mil gracias por conectarse por verme por seguirme por estar allí casi siempre y por regalarme lo más precioso y valioso que tienen los seres humanos que es un pedacito de su tiempo se les quiere mucho mucho muchas gracias de verdad que sí los aprecio mucho bye bye un saludo